En el video de hoy te voy a mostrar cómo cambiar de cuenta en Manopoly Go a cuentas en este juego. Así que vamos a empezar. Así que aquí estamos en Manopoly Go y lo primero que tienes que hacer es si usted es un invitado, usted no será capaz de volver a su cuenta de invitados si cambia a otra cuenta. Así que asegúrate de que en la parte superior derecha de la pantalla pulsa sobre las tres barras horizontales. Desde aquí, pulsa en Configuración y pulsa en Administrar cuenta o Conectar cuenta si aún no has conectado tu cuenta, justo aquí. Asegúrate de conectarla a Facebook o Apple para guardar tu progreso. Así que cuando se cambia la cuenta, usted sería capaz de volver a esta cuenta con el mismo progreso. Así que una vez que se haya asegurado de esto y ahora desea cambiar su cuenta, entonces lo que quieres hacer es que en realidad se puede hacer esto aquí. Así que si desea utilizar el mismo de Facebook y tal vez transferir a otra cuenta, entonces usted tendría que desconectar este derecho aquí y luego desinstalar esta aplicación aquí y entonces usted tendría que volver a instalarlo y luego conectar. Es necesario instalarlo y, a continuación, inicie sesión en su nueva cuenta y luego conectar su Facebook aquí. Es el mismo método yendo aquí a Administrar cuentas. Pero si lo que quieres es cambiar de cuenta, lo que tienes que hacer es simplemente reinstalar Manapoli Go. Así que todo lo que tienes que hacer es tal vez solo eliminar esta aplicación aquí. Así que eliminar la aplicación Manapoli Go y luego desea volver a la App Store y luego instalar Manapoli Go de nuevo. Sin embargo, si usted está en Android, entonces lo que hay que hacer es que solo puede hacer datos claros y borrar la caché y luego desea iniciar Manapoli Go y entonces usted sería capaz de tener un nuevo comienzo. Y a partir de ahí, usted sería capaz de iniciar sesión en su otra cuenta aquí si estás en Android. Pero sí, por desgracia en AOS, tendría que desinstalar este derecho aquí porque como se puede ver, no hay botón de cierre de sesión aquí. Así que eso es básicamente todo para este video. Gracias por verlo.